¡Suscríbete! Estuvimos el mes de octubre, si no me equivoco, noviembre por ahí Estuvimos presentándonos aquí en Guadalajara Y súper contentos, súper agradecidos con todo el público aquí de Guadalajara De verdad es que les mandamos un abrazo Y muchas gracias por todo el cariño que le han presentado al Grupo Velo, carnal Pero como es un tonto que vive en el presente, tan solo se burló de mí Quiero decirle a toda la gente, a toda la gente que nos está viendo a través del Canal 21 Saludos amigos de Cabalemar allá en Puebla, Chignaguapa, en Puebla También allá en Ciudad Fernández, San Luis Potosí, Río Verde, El Refugio Y toda la zona de aquí de la Laguna, cerca de Sacualco de Tordes, Villa Corona Todo el lugar donde está llegando la señal de escenarios musicales Estos muchachones aquí en el escenario los aprendieron fuerte, fuerte, fuertísimo Oye, ¿tú te esperabas ver aquí el escenario del Auditorio Benito Juárez así con esa cantidad de gente? La verdad que no, la verdad que no sentíamos esto Y la verdad que es un honor, un orgullo estar en un escenario tan grande como es el Auditorio Y estar en Fiesta Mexicana que nos haya invitado Y llevarnos el aplauso del público aquí de Guadalajara, la verdad que es algo bien bonito Una y mil humillaciones Es tan claro que te gusta jugar con mis ilusiones Porque cuando se te antoja rompes y vienes conmigo Cada vez es más frecuente que me duerma mal herido Eres mi talón de Aquiles, mi punto más vulnerable Ponme suelita siempre que yo intente reclamarte Porque un día me das la gloria al jurarme amor eterno Pero al otro se te olvida y me mandas al infierno Y la verdad que quiero decir a toda la gente La verdad que hay muchísima gente No cabe, no cabe abajo en el ruedo No cabe un alma, no cabe un alfiler Todas las gradas llenas Pero ven acá muchachona que es el más feliz de todas Te veo acá con ganas de echar algo Oye dime, de la nueva producción ¿Cómo va ahorita la nueva producción? Pues bien contentos, ahorita con el disco de Solamente Tú Estamos contentísimos Ahorita estamos promocionando la canción de Te Odio y Te Amo Y invitamos a toda la gente que la pida a través de su estación favorita Está siendo número uno ahorita en el radio Sí, ahorita pues bien contentos porque está en los top 10 Y bien contentos Y ya viene una sorpresa para el mes de noviembre Esperamos a toda la gente O sea, no nos la puedes adelantar tantito Sí, es un disco que se llama Por una Mujer Bonita Ahí se los encargo ¿Y el corte? Ah, no, todavía no Todavía no Me llueve sin parar y es la tormenta de desilusión Le va congelando la última esperanza al corazón Y busco tu mano que venga a salvarme Mientras tú despiertas en otros lugares Maldigo tu olvido, bendigo tus pasos Y me contradigo, te odio y te amo Que Dios me perdone porque siento de arte Y que me perdone si aún pienso en amarte Oye, del nuevo material que tienen ustedes en promoción Que están ahorita sacando ¿Quién es el que la canta? ¿Quién canta la canción de ustedes? ¿Quién es el vocalista que tú la canta? El violón Ok, ¿cómo va esa canción ahorita que está sonando fuerte? Dice Maldigo tu olvido, bendigo tus pasos Y me contradigo, te odio y te amo Que Dios me perdone porque siento de arte Y que me perdone si aún pienso en amarte Y que me comprenda si en una mirada Te entregué mi vida y te dejé mi alma ¡Súbele, súbele, súbele! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Para todos los románticos enamorados de Jalisco! ¡Oy no más! ¡Si se lo saben, la van a cantar con nosotros! ¡Súbanos, radio! Pero aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco La gente canta tus canciones ¿Qué sientes cuando ves, no sé, 18 mil personas En el auditorio cantando tus canciones? Pues súper, súper emocionante, súper bonito Y es algo que te llena mucho de satisfacción Fíjate que es algo que te impulsa mucho A seguir adelante, echarle muchas ganas Verás que muchas gracias a todo el público de Guadalajara Gracias a todo el público aquí de Jalisco A todo el público de México que nos está viendo en estos momentos Muchas gracias por apoyar nuestra música carnal Le dije que muy pronto llegarías a mí Pero sigo su paso con rumbo del fracaso Hasta que vine a dar aquí Si estuviera en mis manos Jamás me hubiera enamorado de ti ¡No los oigo! ¡Y arriba las mujeres! ¡Eso, vamos a cantarla! Pues amigos de escenarios musicales ¿Qué te parece? Vamos al escenario Allá según las cámaras de escenarios musicales Haciendo gala de presencia Precisamente grabando esos muchachones ¿Qué te parece? Vamos al escenario ¿Qué te parece? ¡Claro que sí! ¡Vámonos al escenario con el grupo Duelo! ¡Vámonos! ¿Qué te parece? ¡Vámonos ellos son al grupo! ¡Duelo! ¡Súbele, súbele, súbele! ¡Vámonos musicales! Ya lo sé Que hace días que despiertas en otra pasión También sé Que hace días tus minutos son de otro reloj Oraré Porque quien te besa puede amarte más que yo Y seré una víctima feliz de verte en tu ilusión Y ojalá que nunca sientas lo que estoy sintiendo yo Siento que estoy en medio del mar y no aparece Dios Y siento este sol que me quema en el alma Y de noche llega un vacío que mata Y llueve sin parar y es la tormenta de desilusión Le va congelando la última esperanza al corazón Y busco tu mano que venga a salvarme Mientras tú despiertas en otros lugares Contigo te olvido Bendigo tus pasos Y me contradigo Te odio y te amo Que Dios me perdone Porque siento odiarte Y que me perdone Si aún pienso en amarte Y que me comprenda Si en una mirada Te entregué mi vida Y te dejé mi alma Te odio y te amo Y es el honor Para todos los románticos enamorados de Jalisco ¡Muy nomás! Y ojalá que nunca sientas lo que estoy sintiendo yo Siento que estoy en medio del mar y no aparece Dios Y siento este sol que me quema en el alma Y de noche llega un vacío que mata Y llueve sin parar y es la tormenta de desilusión Le va congelando la última esperanza al corazón Y busco tu mano Que venga a salvarme Mientras tú despiertas en otros lugares Contigo te olvido Bendigo tus pasos Y me contradigo Te odio y te amo Que Dios me perdone Porque siento odiarte Y que me perdone Si aún pienso en amarte Y que me comprenda Si en una mirada Te entregué mi vida Y te dejé mi alma Te odio y te amo Muchas gracias Amigos y amigas Se llamó te voy y creamos Y se las encargamos mucho Y se las encargamos de nuevo Que las melodías siempre han grabado Con mucho cariño para hacer Gracias Se va y se fue No nos oigo Y se las encargamos Musical ¡Gracias!